Aunque si pongo no puedo grabar esta Ya que chuchis Desde mañana comenzamos la dieta Ya que chuchis Ah voy a poner ojos azules Ojos azules No llores Uh pececito Abre apuestas pa' pudante Es que ahorita no esta el yapeador ¿Saben como yo les puedo hacer apuestas? Por Paypal Si tienen Paypal apostamos Ahorita en la madrugada Porque puedo hacer los pavos instantáneamente Por ejemplo Este es el link de donación Si tu donas un dólar Entra Pemirrey a crearte en Paypal Si pon Paypal Si pon Paypal Te voy a poner el link Un toque Estoy feliz Como una lombriz Esta es la página de Paypal Si tu te creas una cuenta en Paypal Y tu me dices Dante Hagamos donaciones Hagamos apuestas Para mi es mas facil Porque yo lo puedo hacer instantáneamente Ok Ok Uh Por fin guía de pandas Para los que siempre piden Guía de pandas Pero saben cual es el problema De este panda Que no me vacila mucho Chuta Creo que voy a Calla Estos dos son muy buenos Un insecto Puedes meter terror aquí Un insecto puede meter terror aquí Un insecto puede meter terror aquí Ya Ya Pero la mierda Link Papo Pero cuando antes es guía de asesinos es que los asesinos no están en meta papu asesinos no meta no meta no guía el guía la guía el meta está entre fichas fuertes con duplicados aquí y creo que eso es todo en lo normal de dragones a ver hoy 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 hay oro si hay oro no ya más bien que te iba a decir lo que no hay meta te puedo decir lo que no es meta asesinos no es meta qué más no es meta lina con demon con que diga lina con más por 9 no es meta qué más no es meta déjame pensar rick no se me ocurre nada ahorita marx y monks tampoco es meta verdad no aquí el conterro ley tampoco es meta nerfeado chamanes es ocasional no es que sean super meta pero ahí va algo me dice que este panda no va a botar más pandas algo así ciento presiento miren este papo este papo está fuertesísimo no es pena en los huevos Biden ¿saben qué preferiría? que este me bote más pandas y dos huevos y los vuelos insectos algo así preferiría porque la fiebre para mí el panda más débil es el body spirit pero mi opinión es que la ventaja de la piedra es que tiene una buena sinergia que es shaman en cambio el boy spirit no lo puedes poner como carri principal porque no es pues no es carri principal de voy a espíritu es el único problema si voy a espíritu fuera carri principal débil el mejor sinergia o al loro definitivamente no la hizo nox sí 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 picante esto si, esto tambien esto tambien thank you aca hay 5, 6, tendria que ganar esta ronda, aca hay 3, 5, 6, no, ni ganando esa ronda no me toco para ser insectos ah bichos con ogros y no, bichos o lo juegas solamente en bichos pero lo juegas sin ogros solo son bichos por 2, no necesitas insectos por 4 osea, puedes jugar a kills por 2 simplemente akirs que vas a jugar tu mipos mipos encargo encerc 20 23 24 25 No sé qué puedo jugar acá, la verdad. No sé qué puedo jugar acá, la verdad. No sé qué puedo jugar. Podría ser Mars y Elfos, pero no sé si se gana con esa huevada. O lo particular lo creo. Hmm. Voy a pensarlo. Voy a pensarlo. Tal vez sí, ¿ah? Tal vez sí necesito eso nada más. A ver. Humanos no me sirve. Asesinos. No, ¿qué más podría banear? Aquí es no, apes. No, no, no. No, no. No, no. Si. Así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algo así creo Al anti-mesque creo que lo voy a hacer Monk Es una hora de la feliz Lo voy a hacer Tres no me son Lo voy a hacer No me son Yo no voy a hacer No me son No me son Lo voy a hacer Lo voy a hacer No sé qué estoy jugando honestamente. Un vomitado de borracho. Uy, esa también se me ocurrió, pero no sé por qué preferí matar al mon. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Traigo un final a la magia. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Te doy código de Paypal. Acá está mi donación, mi link de donación. Tú me donas, pones un mensaje. Un dólar para apuesta. Y yo te apuesto como en la hueva. Ah, este papu me está quitando fichas. Ya, matenlo. Maten a esa bandida. Maten. Bien, le ganamos a una bandida ¿Y esta otra? ¿Ya cae? No cae todavía, ¿no? Un bandida, bótame Ok, esto me sirve mucho Ni mierda, Tiling, no sirvió Voy a poner el Art Warden, creo Acaba de morir este papo ¿Qué tenía él? Magos por nueve A la mierda Qué mala suerte Ay, he roleado todo mi oro Yo sé que no lo han monopolizado Por eso digo, qué mala suerte Acá lo matamos Uy, ahí está Este me sirve Creo que sí puedo ganar Voy a juntar nomás mi economía Un poquito Pero creo que sí puedo ganar Acá me ganó el demonio Y este de acá Ya se va Cuatro exactitos Le bajaron A la hora que sale Este enchanter es cochina Necesito guardar Economía Centauros por cuatro ¿Tú crees? Yo creo que Elementales contra Hunters Va a estar más que bien Pero necesito Nivel nueve Bien, esto me va a Poner Si creo que Tienes razón Debe haber hecho Wizard Tienes razón ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va Goguito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez acá matamos al demonio ¡Suscríbete al canal! Si no, algo así. Si no, algo así. Ahora sí, hago bastante daño. Pero sí, debí haber utilizado Wizz. Lo hubiera hecho Wizard. Estos me están sobrando. Una vez que nos acompañe a la nube. Esto también es lo mismo, casi. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que estoy muy fuerte ahora. Tengo elementales, tengo monks. Si veo una medusa, la tengo que comprar. Porque si no, este perro va a chapar medusa a tres estrellas. Y eso sí va a ser un problemón. Así que medusa que vea, medusa que compre. Necesito 60 de oro. Necesito como dos rondas más. Haberle dado esto solamente para llegar a 40 de oro me ha servido bastante. Me ha estabilizado económicamente. Sí, para monopolizar las fichas tienen que ser tres estrellas. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Los insectos, a ver. 42 de oro. 42 de oro. Ok. Hostia, que te vas a flipar con esto. Creo que puedo eliminar ahora este papu. Y... A este le faltan dos medusas, ¿verdad? Ya vamos a tratar de buscar medusas. Está muy chapado este papu. Oye. Y... 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 Cierrez. Y... 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 Ok, matamos acá a otro Tal vez lo puedo matar antes de la 40 Mmm, picante Ok, tal vez lo elimino en la siguiente ronda Ya quitió, ya Se rindió Y ya tenemos guía para mañana Ahora, honestamente No sé cómo jugar yo Monksa Me parece que Monksa es muy complicado de jugar O sea, este pan en realidad Me parece que es muy complicado jugar el Boy Spirit Yo preferiría sacrificarlo Me da oro O lo puedo convertir en un muerto viviente Aguanta una ronda más Vomito de borracho igual guía A la fifi No, dame, creo, mi energía para otra Oh, Dios mío Oh, Dios mío Otro Boy Spirit, pero ya no me hay tarde. ¿Me aguantará un turno más? No creo. El vomitado de borracho cargando partidas de tiempos inmemorables. Pues ya Pepapu tenemos monks, nos sirven para bajarnos fichas de mucha vida y le hemos puesto elementales para contrarrestar un poco al hunter y para contrarrestar también a la Kier. Y bueno, pandas, ya saben que los pandas dan suerte, simplemente suerte. Conseguí el de 3-3 es mucha suerte. A pesar de que a mí me tomó, me demoró bastante, es mucha suerte. Y eso es todo papus. Ya he puesto Dark Warden por poner, nada más. Y también... El Antimis lo he convertido en monk. Aunque creo que hubiera hecho... hubiera convertido a alguien en wizard, tal vez eso me hubiera servido un poco más. Música 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 Música